Esta es mi casa, aquí vivo yo, aquí me mantengo, a veces me distraigo pues a ver tele, aquí está mi virgencita de Guadalupe, yo siempre pido apoyo a ella de que me ayude en mis estudios y todo eso. En esta parte queda mi cocina, como pueden observar, así está, como mi papá recién está construyendo, aparte de que siempre tuvimos problemas, a veces uno de mis hermanos se nos enfermó, mi papá era sueño de construir bien nuestra casa, aquí acaba el paso con mis padres, yo me siento orgullosa de lo que tienen ellos y no puedo decir que por qué no me dan todo, porque no puedo exigir a mis padres, porque no tienen, no tienen dinero para darme verdad, y por eso es que yo estoy luchando, me estoy esforzando para que ellos, o para que tengamos su mejor vida más adelante. Salgo de mi casa, cruzo la carretera para poder tomar un bus. Así siempre hago, siempre hago, siempre tomo bus, y paro el bus, subo aquí. Salgo aquí de Cobán, vengo aquí desde mi casa, son 45 minutos, me cobran 15, ida y regreso son 30 que salen, y a veces necesito refaccionar, a veces gasto 50 que salen diarios, y en esos cinco días gasto 250, y me quedan 250 para la otra semana. Por Connie, ese es el que estoy llegando más fácil, me voy a graduarme ahorita, yo agradezco mucho eso, porque si no hubiera, no me hubiera ayudado, pues no sé en dónde estaría. Yo quiero también apoyar a mi comunidad, yo quiero apoyar a los niños, este, jóvenes, para que ellos también sigan estudiando, verdad, y no se queden en donde están, porque un estudio, la verdad, eso es un arma para nosotros, los seres humanos, verdad, para salir adelante, tener una mejor vida. Tengo que seguir estudiando, tengo que ser fuerte. Aunque vengan obstáculos, verdad, pero ahí están mis padres también apoyándome, de que yo sea un profesional.